Marfrig, con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes, potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes, presenta al licenciado Ignacio Iriarte. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, persiste este panorama que venimos arrasando desde el principio de año, una sobreoferta muy importante de ganado, especialmente de vacas, pero de todas las restantes categorías. Algo preocupante, el volumen de hacienda que se estaba dando no de vacas, que era previsible, pero de las restantes categorías, especialmente la categoría de animales livianos. Una oferta muy alta, un consumo que los que miden el consumo masivo en otros sectores aseguran que ha retrocedido en estos últimos meses. A nosotros el consumo nos dice, vos me estás mandando 50 o 51 kilos al mercado interno. Yo lo voy a asimilar, yo lo voy a absorber, este es un mercado que actúa en condiciones de competencia perfectas, la variable de apuntos va a ser el precio. Este precio que tenés es al cual yo te absorbo todo lo que vos me ofreces. Ahora, esto va a ser así siempre, no. Estamos en liquidación, una liquidación de un año, pero va a ser una liquidación. Si liquidación es caída del stock ganadero, seguramente vas a tener una caída del stock ganadero. Un millón y medio, un millón y cabezas. Cuando nos llegue el fin de año vamos a saber. No es el punto relevante. El punto relevante es que hay una camada de hacienda, de terneros, que no van a nacer en el segundo semestre, que van a faltar en el segundo semestre, que se van a expresar en el destete del año que viene y recién en la faena, en el segundo semestre del año que viene, 2024 y en el 2025. Y esto va a agregar otro factor, que es que apenas la situación climática se devuelta, como lo voy a empezar a la palabra vocación, la vocación natural del criador es volver a tener la cantidad de vientres y la cantidad de animales que le dan sentido a un campo. También un campo depende, tiene un tema de costos fijos y de puntos de equilibrio. Va a haber una retención muy marcada de este 50% de hembras que estamos. Más que probablemente vamos a pasar un 40-42%. Se van a retener vacas, se van a retener vaquillones, se van a retener terneras. Ahora, lo que uno está viendo con preocupación, les leo el mes de junio que acaba de terminar, 17% más de vacas, que no hay ninguna sorpresa. Se está acelerando un poquito con respecto a los meses anteriores. Pero, 24% más de vaquillones. No nacieron ni se desetaron 24% más de terneras, como para que no diga yo me excedo en el número, ya estamos comiendo el stock, ya no de vacas, de vaquillones. 6% más de novillos. Este es otro tema. A lo largo de toda la seca de estos últimos meses, nunca faltó novillo. Colegas que han observado que han estudiado el problema me dicen, esto es que se ha adelantado la salida, las recrias se cortaron, hubo que al cerrar, inclusive el novillo, no solo la categoría de livianas. Y todo esto está haciendo que estemos en presencia de una cabana. Bueno, de vuelta a novillos, no hay 6% más de novillitos en requerida de más. Entonces, cuando estoy matando más novillos en este volumen, cuando sabemos que la existencia de novillos era estancada hace 15 años, o en otro sitio, en junio se han matado 330.000 novillos. Durante varios meses, en pasado reciente, no podíamos pasar los 300.000 novillos mensuales, 330.000. Se ha matado en presencia de que se matan más vacas, eso se explica, de que se matan más novillos, en una menor proporción, pero se matan más novillitos, 24% vaquillonas, 23% más novillitos, 24% más de vaquillonas. Y esto refuerza, con lo de los novillos, con la vaca, que todo, que estamos matando a cuenta de algo, que cuando se corta y se vuelven a dar las cartas, y el productor vuelve a tener el sumo básico, que es el pasto, y vuelve a tener margen de mayor, es decir, yo no vendo más. Al contrario, voy a tener muchas categorías que vendí por anticipado, que tuve que caer, en muchas zonas del país ha caído el stock de animales. Fíjese, no es tan difícil imaginar una primavera lluviosa, que es lo que nos están pronosticando, una recuperación de los pastos, humedad, no digamos nada si esto se engancha con un invierno benigno. Ubicarse es que sucede en esas situaciones, cae drásticamente la oferta, de invernada y de gordo. ¿Qué es caer drásticamente? Bueno, en vez de matar un millón trescientos mil cabezas mensuales, cuando vamos matando a oro, un millón doscientos ochenta mil, pasamos a faenar un millón cincuenta, un millón cien. Además, esto no es la primera vez que se da. Cuanto más abrupta y depredadora sea la seca, mayor es el faltante que una detrás, sin ninguna novedad, cae en toda parte del mundo. En Australia, en Estados Unidos, en Brasil, en Uruguay, en cualquier lado. Acá estamos todavía en una etapa donde hay mucho de todo, de vacas, ya lo sabíamos. Esta oferta de vacas, en julio se mataron trescientas mil vacas, trescientas cinco mil vacas. Era como anticipábamos, como lo que tenemos para liquidar, es un stock de vacas menor al de la primera experiencia generista, del 2006 al 2009. Ahí llegamos en un mes a matar trescientas cuarenta y cinco mil vacas. Fue un mes excepcional. Ahora, este registro para el mes de junio es el segundo más alto de la historia de estas trescientas seis mil vacas que matamos. Esto es intenso, muy intenso, pero pensamos que empezó a insinuarse o empezó a firmarse el año pasado, a mediados de año, y para agosto, septiembre, se va a acabar. Donde se vuelvan a dar las cartas, el productor, especialmente el creador, va a estar en el pasto. Imagínense la situación de incertidumbre, de perspectiva de devaluación, de aceleramiento de la inflación, pese a este retroceso circunstancial que tenemos. De evaluación, más cambio de gobierno, más incertidumbre para las elecciones, más perspectivas que todo el mundo está hablando. Acá es insostenible el tipo de cambio que tenemos. Ponganle pasto y pónganle cantidad enorme de establecimientos que están por debajo, por debajo de su carga habitual. Va a sobrar pasto o va a faltar hacienda. Van a faltar cabezas para aprovechar todo lo que viene, los mismos que nos dijeron, cuidado, que viene un periodo extremadamente seco y con temperaturas superiores a las normas. Ahora nos dicen, cuidado, que viene un segundo, especialmente los últimos cuatro meses del año, especialmente a partir de septiembre, un periodo especialmente lluvioso. Acá ya va a ser un problema ya no de demanda. La demanda va a seguir, especialmente la demanda de consumo. La demanda de exportación, el mercado internacional, ahora lo vamos a ver, no está bien. El mercado internacional está pagando las consecuencias de la suba de la tasa de interés internacional, de la suba de los precios de energía, de los alimentos, de las perspectivas de guerras, guerras nuevas, de las guerras posibles. Hay menores perspectivas de crecimiento económico, se están corrigiendo siempre a la baja los datos de crecimiento económico y los datos de comercio internacional, los datos de comercio internacional. O sea, el mundo, independientemente del tema de la carne, específicamente, y para nosotros es China, China y Europa, básicamente, el mundo se está enlenteciendo, el mundo después de 20 años maravillosos de globalización y de comercio y de aumento ponencial del comercio de todos los países, Argentina menos, obviamente. Este es un año muy malo desde el punto de vista de las perspectivas y demás, siempre apostando hasta dónde va a entrar en recesión, Estados Unidos, hasta dónde se iba a entrar, cuál es la magnitud de la recesión en este país, en este bloque, en América Latina y demás, cuál es la caída del crecimiento económico esperado y China. China que arrancó la primera parte del año, China no como portador de carne, China como locomotora de muchísimos mercados en el mundo, de muchísimos, la cantidad de información que nos viene a la carne que viene de otros analistas del mercado y creo que están viendo que toda la recuperación que se había insinuado muy violenta, muy notable en el primer trimestre del año, proyectando un crecimiento de China del 5,5% para este año, un rebote fuertísimo a la salida de la pandemia, todo eso se desvaneció en los meses siguientes y hoy no hay más que un mar de dudas sin incertidumbre. Igual tampoco no dramatizar, China está hablando de los peores hipótesis de que va a aparecer 4,4,5%, pero nos pega especialmente en el segmento de la venta de carne y especialmente en la venta del consumo de carne fuera de los hogares que es especialmente el segmento de los hogares. Pero digamos, yo lo que estoy viendo es que muchas categorías que hoy están creciendo de una manera extraordinaria van a faltar más adelante. Lo hemos dicho varias veces, todo lo que sobre ahora va a faltar más adelante. Un segundo se me hace muy complicado porque esta es la otra incógnita. ¿Qué va a hacer el gobierno con las retenciones? No queda claro cuáles son los equipos que van a tener que decidir, que no lo va a decir el equipo de agricultura de cada uno, lo va a tener que decidir el presidente, el futuro presidente de la nación en el ministro de la economía. Es una pieza clave de la retención. ¿Pero qué es lo primero que se escucha? Bueno, en lo inmediato va a ser muy difícil sacar las retenciones, pues imaginen que estamos con un problema de déficit fiscal ingobernable y nosotros estamos en cuenta, pero lo tenemos, el problema lo tenemos completamente en cuenta, pero en corto plazo no. Y en un contexto donde llega a haber por las malas o por las buenas, por decisión de este gobierno que se va o por el que viene una devaluación como se llama ahora el salto discreto, el salto discreto es del 30%, 25 o 30%. Y yo se despaso con un contexto de inflación del 7 o 8% mensual piso, el mes o los dos meses siguientes que devaluamos un 30%, la inflación se va del 7 o 8 al 10% mensual, con lo cual hay que descontar en términos reales la dificultad de devaluar en un contexto altamente inflacional, con nosotros tenemos que acelerar la inflación y comerse la devaluación. Digo todo esto porque es más lo que va a ser por los ganaderos en los próximos meses, la escasez de oferta que se viene en consecuencia de la seca que algún día se va a revertir, en algún momento se va a revertir, todavía no, hay muchísima vaca, muchísimos novillos, muchísimas novillitos y muchísimas vacas que lloran y hasta hace poco había muchísimos tonos de inversión. Pero ese nuevo contexto que estamos pensando cuando le ponemos el ingrediente pacto, el ingrediente escasez de oferta ya cambian completamente las cosas. Para recuperar los valores reales de hace un año no, ya a esta altura luce imposible por el atraso con valor del tiempo de cambio, por la caída de los precios de ahora lo vamos a tratar, por la caída notable de los valores que nos paga China y China es el 80% de los embarques nuestros. Porque el mercado interno recibe un cachetazo detrás de otro y hay un periodo de ajuste, de ajuste es importante. Nosotros la carne tenemos, estamos en la cola porque creemos que se recuperan nuestros precios relativos. Están las tarifas, está el tipo de cambio, está esto, está lo otro, están los colegios, están los clubes, están las expensas, todas cosas que nos estamos dando cuenta los últimos meses que crecen por arriba de inflación y le quitan poder de compra a nuestros consumidores. Vamos a ingresar disponible. ¿Cómo creció el precio de la hacienda en los últimos 12 meses? Frente a una inflación del 114 interanual, 114, el novillo tuvo la performance del 74%. El novillito Hacienda de Consumo sobre oferta y los demás, 64% subió. La vaca gorda subió 66%. Siempre recuerden, la inflación fue del 114. La vaca conserva frente a una inflación del 114, subió el 28, pérdida brutal del valor de esta categoría que el criado se ha visto obligado a vender. El novillo Hilton es de los que mejor defensa han tenido, aumentó un 70%. Y el precio del ternero, en términos queñeleros, un número atrasado, el ternero, aumentó solo un 34%. 34 contra 114. Estamos acumulando, va a llegar un momento, esto es obvio lo que voy a contar, lo que voy a decir es una obviedad que me la podría evitar. Algo que cae de 100 a 50, cayó el 50%. Algo que tiene para recuperarse, quiere volver del 50 al 100, tiene que subir un 100%. Entonces, lo que estamos viendo es que cuanto más se atrasa esto, más conflictivo va a ser ese último trimestre, donde naturalmente va a haber menos oferta, porque además, lo que se está viendo es que todo esto que hay más novillos y más novillos y más novillos en algún momento, independientemente de las escritas, se va a agotar, se están matando camadas adelantadas. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Información de tactos. No puedo revelar la fuente ni una de las dos. En su momento, espero poder hacerlo. Uno es una muestra muy extensa de la provincia de Buenos Aires, muy distribuida por diferentes partidos de campos de nivel medio o alto de tecnología. No tengo el dato del año pasado. Sospecho que es la pena que la hacen. 91% de premies. Sorpresa para la que le hicieron, para los dueños de los campos, para lo que organizaron y muy agrupado alrededor del 88 y el 92%. Promedio 91%. Otra encuesta que se va a dar a conocer en los próximos días, para el próximo micro yo creo que la vamos a tener disponible. Cuenca del Salado, una cantidad muy grande de campos y de vientres. Cinco puntos y medio del año pasado. Menos que el año pasado. También es un segmento de tipo CREA, tipo cambio rural, campos organizados, con control, pero esperaban otra cosa, esperaban caídas más abruptas. Acá, todo esto puesto a confirmar definitivamente que la gente que hizo bien las cosas, que tenía un rodeo organizado, cuyo servicio fue temprano y zafó de los efectos de la seca porque la vaca venía con un estado corporal más o menos bueno y alcanzó a preñarse mucha cabeza, poco cuerpo y poco cuerpo. Todos esos campos, pero no es el Provencio de Buenos Aires, el Provencio de Buenos Aires especialmente, especialmente. esto es un caso extraordinario de resiliencia porque esta es la peor seca en muchos lugares que hayamos tenido en algunos lados en 80 años o en 100 años. Esta sospecha de economista no veterinario que sabemos todos que la fertilidad es una característica de bajarabilidad pero si yo selecciono por fertilidad continuamente seleccionando los animales que no presentan criatividad o que salieron vacíos o que malparieron o que se enfermaron y continuamente hago una presión de selección pasan cosas como este y me encuentro con un porcentaje de preñez más alto. Yo sigo pensando que a nivel nacional la cantidad de terneros que vamos a destetar el año 2024 el año que viene va a ser un 7% menos pero va a haber menos terneros y va a haber menos hacienda general porque algo que vamos a vivir que hace tiempo lo vimos que es una retención. Yo no vendo todo lo que produzco porque necesito recomprar mi esto especialmente de vacas especialmente de vaquillona especialmente de ternera por ahora es visible que no hay campo suficiente en los compradores el filo está lleno el filo sigue encerrando los números sigue estando en niveles muy altos es lo que está garantizando que por varios meses más aún para el caso de empezar a vaciar aún no se va a vaciar abruptamente ¿hay rentabilidad? tendría que cambiar drásticamente una disparada del precio del maíz una disparada del precio de la invernada no está a la vista no está a la vista eso va a ir cayendo lentamente el mes que viene en vez de tener 2.100.000 cabezas como tenemos ahora tenemos 1.950.000 puede ser la tendencia todos los años es igual lo podemos ver aún en el año crítico el vaciamiento lo viva muy lento se vende ahora ¿qué es eso para el mercado? que van a vender más que lo que reponen no reponen porque físicamente no está y vende porque ya se agotó tiene que vender eso es una curva que se puede anticipar vamos a tener mucha hacienda de corral ¿cuál es la esperanza del corral que me lo transmiten algunos de ellos por lo menos algunos filoteros que esa sobreoferta puntual de hacienda liviana buena bien terminada proveniente de los corrales en los últimos 3 o 4 meses del año sea lo que va a haber porque el resto por llamarlo de manera pastoril y más pesado y vaca y vacillona pesada y novillo y demás va a haber una escasez tan marcada que se va a defender aunque hace una sobreoferta puntual de ese tipo de hacienda no va a alcanzar compensar la escasez de las otras categorías van a tener que venir a comprar esto esto no va a ser lo que va a haber porque en algún momento toda esta sobreoferta que estamos viendo de categoría se va a cortar son números yo no puedo tener un 24% más de vacillonas interanual algo mal algo no se tiene estamos comiendo el stock de vacillonas como estamos comiendo el stock entonces hay que pensar que en los meses próximos el año que viene un escenario donde no solo va a haber menos hacienda para faenar porque van a nacer un millón o un millón y medio de terneros este sino porque además la ganadería argentina va a entrar en retención una retención moderada va a necesitar recomponer el millón y medio de millones de terneros de animales que va a perder en todo este episodio en la SEC China está mal sigue mal si tomamos China siguieron cayendo los valores que paga China se suponía que lo del SEAL era un piso en el SEAL la gran revelación es hay enormes stocks acumulados en poder de los importadores de los distribuidores de los procesadores ahora se está tomando conciencia conforme pasan las semanas y es el tema de Estados Unidos en Australia en Brasil en Uruguay en Argentina no lo más otra cosa es era en serio son difíciles negociando dicen muchas bacanas pero parece que esto es en serio hay una enorme cantidad de carne cuánto puede ser esa cantidad de carne acumulada va desde 3 meses 3 meses serían 6-7 mil toneladas hasta el millón de toneladas que se arriesga o que dicen ellos que te queda ahí dando huele hay otros hay otros superiores que yo creo que no los tienen ahora hay muchos importadores que han reducido la compra y han reducido los valores ¿por qué reducen los valores? porque necesitan porque les está llegando carne embarcada hace 2 meses y comprada hace 3 meses a valores mucho más altos que los actuales eso le origina una pérdida y mira como dicen ellos vos también participas en esto ¿cómo licuar las pérdidas que me significa esto pagando menos el spot el disponible actual? un ejemplo de todo esto la vaca en cortes lo que antes era vaca en 6 cortes ahora la llaman vaca en 5 cortes llegó a valer hace un año y 3 meses 6 mil dólares yo creo que llegó a valer más que eso en algunas cotizaciones en algunas operaciones no hizo otra cosa más que caerse paró en el Cial y siguió bajando bien por debajo de los 4 mil dólares y hoy estamos hablando de 3 mil 800 dólares cuando hablamos de 3 mil 800 dólares hay gente que negocia a 3 mil 600 hay gente que negocia a 4 mil según la calidad de la vaca según un valle lazado con hueso sin hueso varias especificaciones pero ese ese producto que es un producto emblemático característico de nuestro negocio con China en el término de 15 meses cayó 38% hay otra cosa que agrava Brasil después del caso de FCE no solo le liberaron 70 mil dólares que no se sabía si le van a aprobar la aprobaron estaban en puertos en depósitos en esto estaban interdictas estaban en un limbo eso se incorporó al mercado el importador sabe el día que se estudia todo eso acá no aparezca en el mercado para qué voy a pagar valores más altos todo eso va a reivindicar los valores Brasil en junio que acaba de terminar exportó 192 mil toneladas creo que es el tercer registro más alto de su historia y todos los que estamos en exportación cuando hacemos una performance extraordinaria es porque China los embarques a China fueron extraordinarios yo no se entiende los restantes mercados siempre lo decimos es imposible imaginar lo que está sucediendo lo que ha sucedido con la exportación argentina que en 5 o 6 años pasó de 200 mil toneladas a 900 mil sin China es China el enfoque más optimista dice los chinos son muy hábiles negociadores esto ya pasó más de una vez están inflando el tema de los stocks porque han tenido que es verdad han pagado carne que está llegando y que les origina pérdidas muy importantes si quieren licuarlo con pagando menos valores a las operaciones que se hacen ahora en China en China sigue entrando carne eso es otra cosa que es exquiciante si tienen un millón de toneladas cómo van a importar el último dato que tenemos de 179 mil toneladas pero estoy seguro que el dato de junio que lo vamos a saber en pocos días más va a ser muy alto igual por la tendencia ¿por qué? porque si Brasil está más mucha carne y Argentina casi bate el récord en mayo y en junio de envíos a China aún incluye bueno está incluido el hueso y Australia está mandando volúmenes recuperados este todo esto uno lo suba y dice caramba lo que le estamos mandando qué mercado en crisis será una crisis de precios porque de volumen le estamos mandando volúmenes muy altos hay una sospecha en la industria que en algún momento estos precios dramáticamente inferiores a los años pasados se van a tratar también a los valores que se pagan a los volúmenes que se compran y hay importadores que dicen yo no puedo seguir comprando carne mientras no haga algo con los stocks que tengo comida China es un hecho ya lo dijimos que la recuperación se está enfriando toda la recuperación de actividad económica se está enfriando China sigue siendo un mercado que los fundamentales del mercado son muy positivos pero muy positivos China no tiene capacidad para producir ni ventajas comparativas ni competitivas producen muy por arriba del precio internacional de la carne pero el segmento de carne importada que va en una proporción altísima food service hoy está en crisis con altos sectores acumulados con precios a la baja pero eso no se nos agrava porque además los precios son un 35% o 40% inferior desde un año atrás y además el tipo de cambio en la Argentina es una broma este tipo de cambio de los 150 pesos eso va y la versión optimista la versión optimista es que todos los años para las fiestas de fin de año que este año es la fiesta del año no va a hablar chino que son el 10 de febrero cae el 10 de febrero a veces cae el fin de enero los importadores aumentan las compras esto sucede todos los años pero hay algunas cosas que dicen con los estudios que tienen no sé si estos años van a volver a repetir lo que hicieron el año pasado estamos esperando como bueno un dato de importación para el mes de junio de China de importación de carne y vacunas 180 200 mil toneladas el año pasado quiero recordarle que hubo meses compró 270 mil toneladas irrepetible firmó ya por 200 mil mensuales con la participación nuestra que es alta el segundo proveedor después de Brasil Brasil mandando mucha carne y la esperanza que para que para el que para las fiestas los importadores los importadores chinos agosto septiembre octubre y noviembre aumenten las compras lo hacen todos los años pero es un año muy difícil y muy diferente complicada la exportación la exportación argentina pues está viendo que el atraso cambiario no se va a resolver en el corto plazo que no es tan claro que el futuro gobierno el gobierno entrante yo creo que no le va a quitar las retenciones que se las puede o se las puede quitar gradualmente o se las va a moderar recuerdo que hizo el macrismo cuando entró vamos a reducir la retención pero las retenciones son una pieza le va a decir el que decide ese ministro de economía yo sus ingresos no los puedo resignar pero uno dice que es lo que va a cambiar lo que va a cambiar básicamente es la oferta va a haber mucha menos hacienda y de por si sola la hacienda va a valer Invernada Gordo Vaca Conserva Novillo Hilton 481 lo que sea porque no va a haber va a haber 10 o 15% menos toda esta espuma que estamos vendiendo ahora todo este excedente que estamos vendiendo ahora va a faltar esa es la defensa que va a tener el canal con respecto va a haber una adoración seguramente lo que yo no creo que haya una combinación para nuestro sector de la combinación de una devaluación con quita de retenciones en un contexto donde la carne está recuperada de terreno donde la inflación es muy alta y el gobierno que va a entrar no va a hacer eso es que es justamente probable no nos hagamos la ilusión lo va a ir corrigiendo lo van a ir corrigiendo panorama muy complicado esperando que esperando que China absorba estos stocks no hay datos de cuántos son esos stocks China guarda bajo 7 llaves todos los datos de stocks de alimentos y de Cano Laguna no subimos nunca menos agua esperemos que eso se recupere pero vuelvo a repetir el panorama va a mejorar para el sector ganadero pero especialmente para el sector criador de la mano una restricción de la oferta que se viene inamitablemente amigo de Cano Rural será hasta el próximo Queers Marfri con sus plantas de San Jorge y Villa Mercedes potenciando su liderazgo en el desarrollo de la cadena de ganados y carnes presentó al licenciado Ignacio Iriarte T